La verdad que tengo bastantes ganas porque siempre he sido muy fan de los tiros de la feria. Creo que se me puede dar bien esta prueba, pero bueno, que nunca se sale de aquí. ¿Qué pasó? ¿Te he robado el arma? Vas a tener que ensayar bastante. Vas a tener que juntar dos cosas que las vamos a entrenar los próximos días y es velocidad y precisión. Yo soy una persona poco precisa, pero muy rápida. ¿Te parece que tengo estilo, Roberto? Es lo más importante. Sí, es muy importante. Y una cosa que tienes que hacer. Abre los ojos. ¿Qué? Primero hay que ser preciso, luego rápido. Hay que simplemente dejarte llevar, confiar en que cuando estás apuntando le vas a dar. ¡Vamos! No, estoy haciendo fatal. Me ha flipado bastante tener la carabina en mis manos. Es como una sensación bastante excitante. ¡Venga, suéltame los globos! ¡Suéltame los globos! ¿Qué dices, tío? ¿A dónde vas? Cae a toda leche. ¡Globo! Es difícilísimo. Parece que una de videoclips de traperos me contratará Omar para el videoclip suyo. Que me tienes tan locao. Roberto, escúchame. ¡Bum! Me voy a ir ensayando para casa. Hasta luego, Peñita. Nos vemos en el desafío. ¡Globo! ¡Globo! ¡Globo!